El diagnóstico es la base de toda área, no nada más en la endodoncia. Si tú no sabes diagnosticar a tus pacientes, no vas a poder resolver la problemática que ellos te presenten, ya sea estética, dolor o función. Por eso actualmente en la odontología contamos con muchas herramientas para saber diagnosticar. Aquí te pongo unas de las que son en mi área, como lo es por ejemplo la magnificación con microscopio con lupas, diferentes sustancias como el EDTA, el azul de metileno para detectar fisuras, tenemos más adelante el uso de la tomografía que para nosotros nos ayuda mucho, los motores endodónticos, las obturaciones con calor y el ultrasonido. Ahora, tenemos que entender que el diente es un conjunto de situaciones. Hay que verlo de manera multifactorial porque no nada más es el tejido pulpar. Puede ser que esté también involucrado el ligamento periodontal, algún problema en hueso, algún problema en el cemento. Entonces, hay que saber que la odontología ya no es de todología, como yo le digo a mis pacientes. Ya cada quien tenemos nuestro lugar especializado en donde nosotros entramos porque los tratamientos cada vez van siendo más desafiantes y me pasa en la consulta. Cada vez los tratamientos, muchos dicen, es que un conducto calcificado no es nada más el conducto calcificado. Simplemente puedes ver en la imagen de la tomografía cómo abordamos esas anatomías, cómo irrigas, cómo instrumentas, cómo obturas. Entonces, muchas veces los pacientes deben de ser atendidos por personas que estén capacitadas para tratarlos, para poderles dar un adecuado tratamiento y el pronóstico a largo plazo sea bueno. Entonces, yo como diagnóstico, pues tenemos principalmente estas cinco formas, que son las pruebas de sensibilidad pulpar, las pruebas de sensibilidad periapical, la percusión, el sondeo periodontal y la movilidad dentaria. Lo vamos a ver más adelante uno por uno para irlos entendiendo. Primero están las pruebas de sensibilidad pulpar. Tenemos tres que son con frío, con calor y eléctrica. Yo normalmente ya no hago las pruebas con calor. Yo normalmente lo que hago es, como lo muestran en la presentación con el EndoEyes, que es el mejor aditamiento con el que podemos hacer pruebas de sensibilidad pulpar. Cuando sale del envase está aproximadamente a menos 26 grados. Cuando ya está en el algodón llega entre los menos 10, menos 13 grados, lo cual nos da un buen rango para que nosotros podamos establecer un adecuado diagnóstico. Pero también contamos con las pruebas de calor o con las pruebas eléctricas. Hay muchas veces que los pacientes me dicen, es que a mí me duele cuando tomo café caliente. Entonces, yo lo que hago es que utilizo una grapa traumática, lo aíslo, aíslo todo el sector donde el paciente me dice el dolor y yo pongo a calentar agua. Porque si el paciente me dice que le duele con el agua caliente, yo tengo que reproducir el dolor en el paciente para que yo pueda identificar por dónde va orientada la patología. Porque si me dice que le duele con el café caliente, no le duele con la buta percha caliente, le duele con el café caliente. No le voy a poner un café, pero normalmente pues con el agua caliente puedo ir diagnosticando y regando en cada diente para saber en qué diente está la molestia. Y pues las pruebas eléctricas, ¿ok? Seguimos después con el diagnóstico, tenemos otras pruebas de sensibilidad periapical que aquí van en conjunto. La percusión, como sabemos a nosotros, nos ayuda para saber si hay algún problema en el ligamento periodontal, que es lo que buscamos con la prueba de percusión. El sondeo periodontal para saber el nivel de inserción periodontal que tiene el paciente o para detectar también fracturas en los dientes, en los casos de los retratamientos y pues la movilidad dentaria para saber si no nos enfrentamos a un diente que ya tiene un grado de movilidad 3 en donde ya se intruye dentro de la bolsa periodontal y pues ya el diente ya no es candidato para realizarle tratamiento de conductos. Si tienes alguna duda, Pau, me puedes detener, ¿eh? No tengas problema. Entonces llegamos a esta parte. Si nosotros diagnosticamos, podemos reproducir la sintomatología del paciente. Eso nos va a llevar a darle un plan de tratamiento al paciente y después nos va a llevar a hacer un tratamiento efectivo y predecible que nos va a llevar a un pronóstico adecuado a largo plazo y nos va a dar éxito en el tratamiento. Esta imagen, me gusta mucho utilizarla cuando doy alguna plática porque es muy cierto y es lo que yo hago en mi práctica clínica. Si yo determino cuál es el origen del dolor, el origen de la infección, yo voy a poder tratar a mi paciente y el paciente automáticamente gana confianza en nosotros porque muchas veces los pacientes y me ha pasado, y yo supongo que te ha pasado a ti, cuando nos ven jóvenes, dudan así como de, ¿y el doctor sí sabrá? Y si me ha pasado. Muchas veces los voy a decir, ¿y usted cuántos años tiene, doctor? Y es así como de, yo siempre me trato de convivir con los pacientes, usar esa forma de bromear con ellos para que entren en confianza y decirle, no porque me vea chiquito, no crea que no sé. Y ya cuando tú los anestesias, y ya ven que sienten una analgesia adecuada y los pacientes ya se empiezan a ver que no tienen dolor, dicen los pacientes, ah, no, pues el doctor sí sabe. Entonces yo creo que esta imagen representa mucho lo que hago porque trato, y hay muchas veces que prefiero diferir del tratamiento, justamente me pasó la semana pasada, tuve un conducto en C en la consulta y no lo veía, o sea, no veía los conductos, estaba muy profundo, no me daban las lupas, la magnificación adecuada, y pues le mandé a pedir una tomografía. Y es que, ¿por qué? Porque no lo veo y lo que no puedo ver no lo puedo tratar, lo mismo aplica aquí. Si no puedo saber qué está pasando, yo tampoco lo puedo tratar. Entonces, la Asociación Americana de Endodoncia es la que nos rige a nosotros, ella ha hecho la clasificación de las enfermedades pulpares y periapicales, y parte de aquí lo quise poner porque de aquí parten muchos padecimientos que pueden tener los dientes. Entonces, primero, dividimos las enfermedades pulpares de esta forma. La pulpa sana, que es cuando la pulpa no tiene ningún irritante, la pulpitis irreversible, si tú puedes ver en la imagen, yo las tengo alineadas con algún color, la verde es que encontramos que está en buen estado, la pulpitis irreversible cuando ya tenemos algún desajuste de restauración, cuando ya tenemos alguna caries pequeña, cuando el paciente ya refiere esa sensibilidad de que me duele con lo frío, pero no dura tanto tiempo. Entonces, podemos a lo mejor ya con nuestras pruebas pensar que es una pulpitis irreversible. Ya cuando el paciente me dice es que ya me duele, de repente ya no es bajo alguna situación clínica que yo esté comiendo o que yo esté masticando, ya me duele de la nada, ya podemos estar pensando en una pulpitis irreversible sintomática. Ya cuando el paciente me dice, ya me duele por las noches, ya me duele de la nada, ya uno ya con la experiencia va pensando por dónde va, pero no, sino omitir las pruebas pulpares. Porque puede ser que digas, puedes ver un diente muy cariado y puede ser que si ya esté con una necrosis pulpar y ni siquiera sea el del problema, y sea el posterior o el diente de adelante. Entonces, siempre las pruebas hay que realizar. La pulpitis irreversible sintomática es esas caries que tú ya las ves que están cerca del tejido pulpar y no le duelen al paciente, pero tú le haces pruebas y oh, sorpresa, responde como una pulpitis irreversible sintomática. Ya empieza, ya no me deja de doler, me sigue doliendo, me sigue doliendo, y es cuando tú puedes hacer la diferencia. Cuando el paciente tiene síntomas, que él te lo refiere, es una pulpitis irreversible sintomática. Cuando no podemos pensar, hasta que hacemos las pruebas, en una pulpitis irreversible sintomática. Por último, la necrosis pulpar, que es cuando ya el tejido pulpar colapsa, ya sea por una necrosis por liquefacción o por traumatismo, ya es un diente que ya se colapsó el tejido pulpar y pues ya yo le explico a los pacientes, es como si usted trajera un cadáver adentro que se está descomponiendo y pues tarde o temprano va a empezar a liberar bacterias y le va a empezar a causar problemas. En el diente previamente tratado es cuando vemos un diente que ya lo han obturado de alguna forma y es un diente que ya tiene algún material dentro del conducto, lo que conocemos como un retratamiento. Y en el diente previamente iniciado, el diente que aquel ha sido sometido a algún tratamiento de urgencia, en donde el odontólogo ha hecho la pulpotomía, el acceso, cuando despulpan el conducto más amplio, eso es lo que podemos ver como un diente previamente iniciado. Eso es en cuanto a las enfermedades pulpares. En cuanto a las periapicales, podemos ver igual tejidos apicales normales cuando no encontramos ninguna lesión, ningún aumento en el espacio del ligamento periodontal, cuando observamos todo bien en los tejidos de soporte. En la periapical sintomática, cuando ya observamos un aumento en el espacio de ligamento periodontal en la radiografía y el paciente, ya nos refiere a un dolor a la masticación, ya podemos pensar en este tipo de patologías. En la periapical asintomática, puede o no puede haber dolor. Muchas veces nosotros la referimos como cuando ya vemos una lesión en el conducto, en la raíz, ya podemos pensar que ya es una periapical asintomática, pero ojo, una periodontitis apical asintomática puede evolucionar en lo que sigue, que es un absceso apical agudo y es lo que más nos lleva a la parte de farmacología en esta parte, porque ya es cuando los pacientes vienen con aumento de volumen, cuando los pacientes ya vienen con secreción a través del conducto o ya un aumento de volumen intraoral y extoral. Entonces, una periodontitis apical asintomática, si un paciente la deja, puede evolucionar a un absceso apical agudo. Y el absceso apical crónico, ¿Es cuando ya trae pístula? No, 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 el absceso apical agudo es cuando los pacientes presentan el aumento de volumen que no tiene una vía de salida y que ya involucra la vía del paciente, ya tiene trismos, ya tiene dificultad para masticar, ya le espanta al paciente porque despierta un día y pues ya está inflamado. Entonces, en el absceso apical crónico es cuando ya conocen, nosotros lo referíamos antes como fístula y ahora se le conoce como tracto sinuoso, entonces los pacientes dicen, es que me salió un granito y me lo reviento y se me quita. Entonces, ya cuando tú ves un absceso apical crónico con una fístula o un tracto sinuoso, es un diente que ya en algún momento pudo sufrir un absceso apical agudo que pudo haber transitado el paciente con un aumento de volumen muy leve que no fue perceptible para el paciente y que a lo mejor lo dejó y ya evolucionó en esto. Entonces, ya tú sabes que ahí ya hay bacterias bien establecidas que ya tienen una vía de salida y que pues el tratamiento puede ser a lo mejor no tan complejo como un absceso apical agudo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!